Música Después de llover, bañado a las aldeas Su cansación de ayer Sociedad de caracobarán El destino a fiel Siempre las poesías en sueños de ayer ¿Qué gracia lluvia al ser? Un viejo cristal abrazado mi viaje Con el cine y el fin Música 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 ¿Qué gracia lluvia al ser? Música Música Amén. 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 Amén.